Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí para nuestra lectura. Antes de empezar la lectura os voy a dejar un mensaje de los ángeles canalizados para el día de hoy. Luego vamos a iniciar la lectura como siempre. Pues este es el mensaje canalizado. Dios te está transmitiendo un mensaje hoy. Él promete traerte el milagro por el cual has estado orando para poner fin a todas tus preocupaciones, lágrimas, dolores y noches sin dormir. Estás a punto de recibir una gran bendición financiera, lo que cambiará tu vida para siempre. Si crees en Dios debes saber que este mes será un mes de bendiciones, oportunidades y abundancia para ti y tu familia. Prepárate para sorprenderte con la abrumadora abundancia que llegará a tu vida. Tu riqueza, salud y prosperidad alcanzarán nuevos niveles. Repite, Dios está conmigo. Estás a punto de recibir una abundancia ilimitada. Recuerda las palabras de Jesús. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si recibes a Jesús en tu vida, Él reemplazará tu dolor por felicidad y paz. Declaro esto hasta que estés completamente bendecido. El cielo no descansará. Ordeno que todas las dificultades y adversidades sean eliminadas de tu vida en el nombre de Jesús. Repite, Dios está conmigo. Dios te bendice hoy que eres amado profundamente. Envío a su único Hijo para morir en la cruz por ti. Eres precioso para Él y Él siempre cuida de ti, amándote incondicionalmente. Él está emplazando tu ansiedad, estrés, compaz eterna para que puedas experimentar plenamente su amor y gracia. Recuerda que Dios ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y te liberará. Está atento a tus necesidades. Prepárate para recibir un desbordamiento milagroso de la abundancia de Dios que te dejará maravillado y eternamente agradecido. Dios traerá salud, protección y dirección divina a tu vida. Cuando no tengamos nada más que experimentar, experimentaremos estos milagros que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Prepárate para sorprenderte con la abundancia que viene a tu camino. Antes de que termine, este mes experimentarás buena salud y prosperidad en tu vida. Abundancia de dinero, éxito y amor verdadero y la alegría se están manifestando en tu vida en este mismo momento. Tu salud, finanzas y familia prosperarán en nombre de Jesús. Repite, Dios está conmigo. Dios abrirá las puertas sobrenaturalmente. Hablará positivamente de ti a las personas adecuadas y removerá obstáculos. Cuando te entregas a Dios, Él te bendecirá a ti y a tu familia con una vida mucho mejor, sanando tus heridas y transformando los retrocesos en cosas mágicas. Experimentarás una victoria tras otra, junto con innumerables bendiciones. Recibirás bendiciones duplicadas, milagros y avances. Dios declara restauración y recuperación sobre ti antes de que termine este mes. Algo maravilloso e inesperado sucederá. Repite, Dios está conmigo. Los avances están llegando. Una inundación de poder de Dios y una riada de amor y de sabiduría y de favores se acercan a ti. Bueno, pues este ha sido el mensaje canalizado. Y ahora sí, vamos con tu lectura. Vamos a iniciar la lectura con tres cartas. Vamos a ver qué es lo próximo que viene. Vamos a ver qué es lo que viene. Tenemos la sota de copas, un rey de bastos y un dos de copas. Bueno, pues estas cartas nos están diciendo que vienen momentos de felicidad. Sobre todo, algunos felicidad por encontrar trabajo, por tener satisfacción en ese empleo que actualmente tenéis. Y también llegar a satisfacción por alguna asociación que tengáis pensamiento de hacer o que se vaya a hacer más adelante. Estas cartas nos hablan y nos dicen que hay una unión en cuanto a hacer algún proyecto con otras personas, en conjunto con otras personas. Que no lo vais a hacer solos, sino que os juntáis con otras personas y va a producir satisfacción. Va a ser un acuerdo que se va a cerrar para las partes muy beneficioso, muy ventajoso, donde todos van a ganar. Y además va a ser una colaboración importante para conseguir muchas cosas, para conseguir muchas cosas. Así que se van a hacer realidad esos acuerdos, se van a firmar esos acuerdos. Seguimos con tres cartas. Un seis de oro, la carta de la fuerza y la carta de la justicia. Nos están hablando de dinero, de recuperar un dinero. O bien habías prestado un dinero que creías que no lo ibas a cobrar y te llega. O bien te llega un dinero que tú has reclamado mediante la justicia y eso te llega, te es devuelto. Por lo tanto, para muchos llega ese dinero que estaba pendiente, que estabais pendiente, que estabais esperando, que estabais pendiente de que llegase, de recibir. Pues esto es esa entrada de dinero para los que estabais pendientes de que os liquidasen una cantidad de dinero. La justicia va a actuar a favor vuestro. Continuamos. Un rey de oros, un cuatro de oros y el ermitaño. Seguimos recibiendo dinero, seguimos manejando dinero, seguimos con el dinero. Sigue entrando dinero. Puede que por alguna fuente que no contemples o por alguna vía te va a llegar dinero, vas a hacer dinero. Y va a venir, bueno, pues esos momentos de celebración, de bienestar, de satisfacción por ese dinero que vamos a manejar. También para algunos puede ser una casa nueva que vayamos a tener, que vayamos a comprar una casa. Sí que esto se va a hacer también a pasito lento. No va a ser algo que se va a hacer rápidamente, sin pensar. No es algo que se está meditando, algo que se va a hacer con tranquilidad o buscar esa casa o esa mudanza, ese traslado. Pero pensando muy bien los beneficios que nos puede aportar esto, las cosas que puede haber en contra. En fin, que es algo que se va a hacer con tranquilidad. Si es que estáis buscando una casa, pues la vais a buscar tranquilamente. Te recomiendo a las cartas que actúes con tranquilidad. Que no vayas deprisa y corriendo a lo primero que veas, sino que veas mucho, que pienses mucho antes de dar el paso. Para que tengas claridad en lo que vas a hacer y sobre todo que sea la mejor decisión para ti. Que no sea una decisión equivocada, que sea una decisión totalmente exitosa. Bueno, seguimos, seguimos con tres cartas. Tenemos la rueda de la fortuna, un 10 de oros y la carta de la emperatriz. Por lo tanto, dinero, dinero y más dinero. No va a faltar el dinero. Llega una época de abundancia, de una solidez económica buena y firme. Con esta rueda de la fortuna nos están diciendo también que hagamos buen uso de ese dinero. Porque podemos oscilar y podemos estar arriba, podemos estar abajo. Podemos tener esos vaivenes de subidas y de bajadas. Por lo tanto, nos están diciendo que precaución con el dinero. Que hagamos un buen uso con el dinero y que sepamos también ahorrar o invertirlo bien. De acuerdo, nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas cosas están llegando. Sobre todo en el tema económico es lo que está marcando mucho la lectura de hoy, el tema económico. Vamos a seguir porque la verdad es como que viene una racha buena que debemos de aprovechar. Bueno, pues tenemos la carta de la muerte, que es la resurrección. Tenemos un tres de copas y tenemos el paje de copas. Bueno, pues aquí nos está hablando que va a haber algo nuevo, va a llegar a nuestra vida. Como pueda ser posiblemente una relación sentimental. Alguien va a hacer como acto de presencia, va a querer entablar, bueno, pues una comunicación, una amistad o algo. Va a querer empezar con nosotros. Y esto es como que lo vamos como a celebrar porque es algo que viene con felicidad. Es posiblemente sea una relación que nos aporte alegría, que nos aporte felicidad, que nos cambie un poco la monotonía del día a día. Es como que también vas a hacer nuevas amistades, vas a entablar amistad con otras personas, vas a conocer a personas nuevas también. Y esto de alguna forma te va a aportar estas nuevas amistades con quien te vas a relacionar. Es como que son personas que llegan a tu vida a aportarte beneficio, a aportarte cosas buenas. ¿De acuerdo? Continuamos. Tres cartas más. Bueno, madre mía, madre mía, un tres de oros, un dos de oros y un nueve de bastos. Seguimos, seguimos cogiendo dinero, seguimos cogiendo dinero. Nos dice que vamos a entrar en balance, vamos a tener bastante equilibrio económico. Si estábamos atravesando una racha complicada, una racha de que el dinero a veces escaseaba, aquí es como que nos lo confirma balance, equilibrio con el dinero. Es como que no va a faltar, como que vamos a tener ingresos recurrentes que van a estar llegando, 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 llegando dinero. Y posiblemente sea por el esfuerzo, por el trabajo, por tu buen hacer, que consigues alguna meta, consigues objetivos y tienes unos incentivos buenos, económicos, sobre todo también por el tema laboral. Porque en el tema laboral es que tampoco va a faltar el trabajo. El trabajo va a ser algo que va a perdurar. Sí que es verdad que muchos tenéis una carga fuerte de trabajo, que también ahí también tenemos que saber encontrar un poco de equilibrio con el tema de trabajo. De que a veces, bueno, sí, claro, el trabajo es bueno, pero todo en su justa medida. También tenemos que dedicar tiempo para nosotros, para el disfrute, para salir, para hacer actividades que nos aporten también bienestar. Entonces es importante saber dosificar el trabajo. Bueno, vamos a ver ahora, voy a hacer una lectura como un poco doble. Voy a sacarte a ti tres cartas y voy a sacar tres cartas para tu persona de interés. Vamos a hacer una lectura cruzada, una lectura doble, para ver qué mensaje nos están dejando que hay entre tú y tu persona de interés. La primera carta para ti es la carta del tres de oros. Para tu persona de interés, la carta es el ermitaño. Tus dos siguientes cartas es el faje de copas y la reina de oros. Para tu persona especial, la siguiente carta es el rey de oros. Caramba. Y la siguiente es la carta de la templanza. Bueno, pues aquí nos está hablando precisamente también de que tú vas a estar económicamente bien, que tú tienes tu esfuerzo, tu trabajo, que estás en estos momentos intentando que tu economía tire para adelante y va a tirar para adelante, lógicamente, te vas a ver en una posición muy, muy, muy buena y muy estable económicamente. Y vas a estar como feliz. La palabra es que vas a tener alegría, vas a tener felicidad por estas cosas que vas a conseguir. El equilibrio económico también que hablábamos antes. Tu persona de interés es una persona que se piensa las cosas. Económicamente también le va a ir muy bien económicamente, pero es una persona que ahora mismo se piensa las cosas. Y si tú estás esperando que tu persona de interés avance o se decida en la relación, o si estáis en una relación que las cosas avancen o evolucionen, no, no va a haber cambios. Esto va como muy lento, como un poco parado. Si estáis en una relación, pues está como bastante parada la relación. Hace falta comunicación. Nos hablan de que tiene que haber una mejor comunicación, que no hay comunicación. Y tu persona especial, pues está, digamos, como parada, estancada. O está preocupada por conseguir una buena economía, por conseguir dinero. O sea, pero no para nada en sus planes entra, digamos, avances. Entonces, si estáis en una relación, avanzar en la relación o dar un paso más adelante o hacer planes de futuro. Y si no estás en una relación y tu persona de interés es que tú quieres saber qué piensa o qué siente, pues esta persona ahora mismo, en este momento, no tiene sentimientos de amor. De acuerdo, si esa es tu pregunta, si quieres saber qué siente por ti, pues esta persona no tiene sentimientos de amor. Ahora mismo está sin ningún pensamiento de nada. Por lo tanto, es algo que está parado, es algo que no avanza de momento. Y tú vas a estar feliz, vas a estar feliz por tu buena economía. Y puede que mires hacia otro lado, hacia otra persona. Más adelante puede que conozcas a alguien. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda o alguna de las preguntas que tuvieses. Recordaros que estoy regalando una tirada personalizada conmigo para todas las personas que queráis participar. Solo tenéis que estar suscritos al canal, dar un like y dejar un comentario debajo de este vídeo. Con eso ya estaréis participando de esa lectura que estoy regalando una vez a la semana. Regalo una lectura. Bueno, pues bendiciones y te dejo toda mi paz.